Pues mucho agradecemos al presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior en Jalisco, nuestro amigo Miguel Ángel Landeros, que es además vicepresidente de este mismo organismo a nivel nacional, pues justamente para hablar sobre el tema de las posibilidades de exportación que están creciendo en Jalisco. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación, como siempre contento de estar acompañándolos. Así es. Sí, bueno, pues es que hay que decirlo, a nivel federal, pues no hay mucho apoyo, no se abren muchas puertas, como que no buscan mucho el tema de las exportaciones. Y bueno, pues Jalisco por su cuenta, es lo que estoy entendiendo, Miguel Ángel, pues va a empezar a hacer un proyecto que convierta a Jalisco en un estado 100% exportador, como ya lo es. Sí, definitivamente, y lo dices bien, desde lo federal, pues durante toda esta pandemia y sobre todo las pymes, pues no han sido apoyadas. Pero bueno, cuando empezamos con el tema de la reactivación económica, de las mesas que se instalaron donde participamos, la iniciativa privada y el gobierno, se tomó la decisión de que parte de lo que se iba a invertir para la reactivación iba a ser para renovar la plataforma logística. Y entre los proyectos, uno muy importante, pues era precisamente el de paradores logísticos seguros. Estos paradores son muy importantes. Los hay en los países que generalmente tienen mucho dinamismo de comercio exterior. Y esto es importante también para el transporte de carga, porque ellos llegan ahí con seguridad, estacionan sus vehículos de carga, traspasan mercancía o la almacenan ahí mismo, tienen servicios diversos desde gasolinera, hotel, en fin. Pero el tema es que no llegan a la ciudad, se quedan fuera de la ciudad y dinamizan el proceso logístico. Claro, sí, porque actualmente pues sí tienen que entrar y salir a la ciudad y se hace mucho más lento. Y ya sabemos lo que eso significa, que nos ha costado aquí en la saturación de vehículos en la zona metropolitana. Claro. Y bueno, pues también algo que es de fundamental importancia es que, bueno, pues si en las plataformas nacionales no hay tantas facilidades, Jalisco, que entiendo que con la reunión del gobernador ya hubo algún paso importante, pues se pueda generar esa infraestructura que haga que Jalisco ya no tenga que estar pagando tantos impuestos federales y que mejor genere su propia economía desde el punto de vista de la exportación. Bueno, lo que se está buscando y creo que atinadamente desde el gobierno del Estado es que las empresas que están en Jalisco tributen en Jalisco. Creo que es lo más justo, porque hay muchos corporativos importantes, muchas empresas que pues operan aquí pero tributan en otras partes del país, principalmente en el centro. Y esa es una propuesta del gobernador que nosotros vemos muy bien. Pero independientemente de ello, pues nosotros teníamos muchos temas que tratar con él. Y uno de ellos es un tema complejo, entendemos que es difícil lograrlo, pero se tiene que trabajar. Desde lo federal no hay una política industrial que apoye a las pymes y sobre todo a las pymes exportadoras. Y esto es lo que queremos lograr en Jalisco. Que haya una especie como de política industrial estatal, insisto, es complejo porque requiere de financiamiento, requiere de capacitación y requiere de infraestructura. Pero si queremos lograr un encadenamiento productivo para que esas empresas sean parte de la cadena de proveeduría y sustituyan importaciones que hoy vienen desde Asia y que pues con la crisis de los fletes que están carísimos y la saturación de puertos queda más evidente que es nuestro momento de hacerlo. Entonces, pues con un tratado tan importante como el TEMEC, hoy se pone de manifiesto la importancia de apoyar a estas empresas, de atraer inversión y retenerla. Y es en el ánimo de lograr este tipo de políticas públicas y apoyos que ayer el gobernador aceptó una mesa de trabajo permanente con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la coordinación del Gabinete Económico, con quienes vamos a estar trabajando muy de cerca, pues para dar seguimiento a todos los temas que pueden favorecer esto que estoy comentando. Presidente, y es de reconocer que en medio de esta pandemia y lo afectada que se vio nuestra economía, aún con esto creció la inversión extranjera aquí en Jalisco. Fuimos reconocidos incluso por otros países de que eso ocurrió en nuestro estado. ¿Hay alguna preocupación ante esta nueva ola de contagios por COVID-19 y más allá de eso por los contagios ocasionados por el Omicron, que es mucho más fuerte? Bueno, primero decir que no es fortuito que ese aumento en la inversión extranjera directa se dé aquí en Jalisco, porque hoy ya vemos al país, ya no como un país completo, sino por estados, quienes generan confianza, quienes realmente respetan el estado de derecho y las reglas del juego. Y por el otro lado, pues sí, si hay preocupación, siempre va a haber preocupación por un tema que hoy puso de manifiesto que se puede poner en jaque a todo el mundo. Otra vez. Exactamente. Sin embargo, pues nosotros, afortunadamente, y por donde estamos situados, hemos podido continuar con nuestro tema de comercio exterior, pues porque tenemos un vecino que es nuestro principal socio comercial. No por eso descuidamos los temas que tienen que ver con salud, y en ese mismo tenor, pues bueno, las empresas no han parado de trabajar, se siguen los protocolos sanitarios para impedir que se interrumpa el tema económico. ¿Cómo van las negociaciones ahora que el aguacate ya va a llegar prácticamente a todo Estados Unidos? Bueno, pues ahorita es una etapa importante para municipios de Jalisco para certificarse y para cumplir con todas las normas necesarias para que nuestro aguacate pronto pueda estar en los anaqueles en Estados Unidos, que pues la verdad después de 100 años vamos a poder ver que Jalisco tenga directamente ahí un producto tan emblemático del occidente, porque Michoacán es el principal productor, sin embargo Jalisco le sigue muy de cerca. En conclusión, Miguel Ángel, la apertura del gobernador, pues ya generó algún tipo ya de compromiso, de aportación a todo lo que es favorecer las exportaciones. Bueno, el compromiso, por ejemplo, en el tema de este parador logístico seguro fue que este mismo año tiene que estar y no es poca cosa. Nosotros no necesitamos uno, necesitamos aproximadamente seis, pero vamos a empezar con el primero y yo creo que eso es muy destacable. Entonces hay que seguir favoreciendo este ambiente de inversión, de confianza, para que la columna vertebral de la economía, que es el comercio exterior, pues siga creciendo de manera muy positiva y sobre todo invite o incluya a las pymes, que para nosotros es el sector más importante de esto, que es el comercio exterior. Pues qué bueno que Jalisco empieza o reinicia proyectos para actuar por sí solo, como Estado, con lo que no hace la federación, pues hacerlo nosotros de la mejor manera posible y sobre todo contando con una iniciativa privada muy pujante y que además objetivamente hablando es parte de lo que finalmente puede ser nuestro futuro inmediato, Miguel. Definitivamente. Por eso no vamos a dejar de poner el dedo en el renglón y durante la pandemia lo hemos demostrado. Hemos seguido trabajando, hemos seguido creciendo y a pesar de los retos tan importantes, las dificultades que hemos atravesado, no hemos disminuido el ritmo. Y buscar el cómo sí, no quedarse de brazos cruzados ante las acciones que no está tomando la federación. Efectivamente, por eso la presencia ayer del gobernador es importante, pero nos reunimos prácticamente con todos quienes puedan aportar o nosotros podamos también aportar e ir en el mismo sentido. Perfecto. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Apreciamos mucho esta labor porque esto beneficia la economía general de Jalisco y bueno, pues es una aportación sumamente importante también obviamente para nuestra nación. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muy amable. Un gusto, feliz año. Igual.